Venimos con los perritos a pasear. Eso, Clarita. No, no, no. Clara, vin Cristo Está bien padre Está bien padre, sí ¿Qué hora hay ahorita? Son 11.23 11.23, pues sí, no hay nadie Y aparte con frío, pues menos Bueno Vamos a hacer frío Vamos a hacer frío ¡Suscríbete al canal! 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 Está abierto. Aquí hay una zona para... ¡órale! Para niños, pero a esta hora no hay nadie. Y tiene arena y todo, y les gusta mucho. ¡Vamos! 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 Y ese ejercicio, no un ejercicio así intenso, pero pues es como cardio. Bueno, es cardio de hecho. Bueno... como si sirve! Yo me jodeme la granma. ¿Estás esperando? Órale, pues quello. Maniparte Sí. Vamos, subimos aquí, vente. Vamos, subimos aquí. Vamos, subimos aquí. Vamos, subimos aquí. Vamos, subimos aquí.